Bueno gente, voy a estar probando la MT-03 Vamos a ver qué pasa con esta moto porque, le digo la verdad, es la moto... Eh, qué bestia, no, se nota que es una bestia esto No, le digo la verdad, el sonido que tiene, además tiene un Pauluzzi Esta moto es, digamos, bicilíndrica Iyección electrónica, es una barbaridad La moto tiene 6.000 kilómetros Tiene un tablero bastante completo Te marca la temperatura, la nafta, la hora Los kilómetros, la marcha en Granada Y bueno, más vale que el velocímetro Luz va alta, luz baja Los guiños No, muy completa la moto, me gusta mucho Encima es muy cómoda Es una postura más cómoda que la Rouser La Rouser es como que, tenés que estar muy, digamos, muy tirado sobre el volante Esta como que vas más relajado Tiene una postura más relajada No sé qué tal será el consumo de esta moto Pero, wow Yo lo que tengo entendido que tiene ABS Ahí pasa la Rouser Vamos, me dice que la acelere, vamos a probar Cuánto da, acá está la... 140, mira, culiado 155, wow 160, wow Qué linda moto, boludo En qué idioma puedo decir que la quiero En qué idioma Qué bestia, mordió Eh, de día 165 Ahí va, 170 Se duerme ahí en las 11.000 revoluciones la moto 176 Ahí dio más o menos lo mismo Prácticamente dio lo mismo Vamos a probarla para aquel otro lado Porque de GPS dio lo mismo, seguro Vamos a ver Hoy me dio más velocidad para aquel lado Vamos a ver si la logramos de nuevo Vamos a ver 177 se clava Vamos al caso Es lo que anda 180 con un poquitito más de viento De ahí no pasa Como ven, ahí se clavan esas revoluciones En 11.000 Y la moto no pasa Bueno Esto Es para que ustedes vean Y no les mientan Bueno Por lo menos una moto Que no se ha acelerado mucho Con respecto a otras motos Con un viento Fuerte Capaz que sí Están diciendo 85 190 90 Y no les mientan Y no les mientan ¿Por qué no les mientan ¡Suscríbete al canal! Más o menos una compilación de todos los videos que estuve haciendo con la MT Desde la primera vez que probé un MT hasta que tuve la mía La velocidad que le pude sacar original Y la velocidad que le pude sacar con un Stage 1 y un Escape Solamente Y un Piñón 15 Así que bueno, es una motivación para la gente que le guste la MT-03 Porque bueno, ya dentro de poco se vendrán cosas nuevas en el canal, me imagino Así que nada, un saludo a todos Y ojalá que les guste el video y les den me gusta Hasta la próxima, chau chau